Hoy ya vamos con Ninel Conde y Wendy. ¿Ubicas a Wendy? Claro, la güerita de las pérdidas. Ajá, que es como la que más memes le hacen. La más popular de las pérdidas. ¿Como la más simpática, será? No sé, pero es la que más... Es la más mediática, pues. Sí, definitivo. Pues mira, resulta que Wendy acaba de hablar contra Ninel Conde porque dice que le pidió una foto que asistió a un evento que se dio cuenta que ahí estaba el bombón asesino. Dice que la miró con asco en una alfombra roja que le pidió la fotografía, le dijo Oye, Ninel, bomboncito asesino, vamos a tomarnos una foto y que la barrió, que volteó a mirarla como con cara de asquito como de tú quién eres y qué quieres, ¿no? Fuchi, y miró a su celular y ni siquiera le dijo un no. O sea, ni siquiera hubo un no de por medio. Oye, qué feo cuando te pasa eso, ¿no? Te sientes como medio basuroso, medio... Sí, te sientes así como que no vales nada. Sí, pues es que... O sea, es muy extraño. Es como... Te quedas una sensación así de... Ay... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Volteo, miro, lloro, me desmayo, ¿no? Sí, ¿te ha pasado? Sí, ya te... Con famosos. Lo he contado con Ernesto Laguardia, me pasó. Me pasó con Jaime Camil. Jaime Camil también es muy grosero. Ajá. Este... Y, pues, muy pelafustanes los dos. Sí, a mí también una vez me pasó, ya me acordé. Con una famosa. ¡Gracias! ¡Gracias!